Capítulo número 9 Aguijoneado por Dios Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre Adornarán tu cabeza como una diadema Adornarán tu cuello como un collar En enero comenzó a materializarse la posibilidad de que Jim viajara al oeste del país para asistir a la boda de su hermano Bert cuando sus profesores aceptaron hacerle los exámenes finales más temprano Al recibir esta noticia sus padres le enviaron dinero para el boleto del tren rogándole que fuera Él les respondió Si voy, podría hacerles una rigurosa petición que no haya compromisos de comidas planeadas con antelación a la boda ya que nosotros invitemos como que nos inviten Si fuera posible me gustaría tener un tiempo de verdadera tranquilidad con todos ustedes Y ya que esta podría ser nuestra última reunión familiar antes de la gloria siento que deberíamos apartar un momento especial para la familia con bastante tiempo de oración y estudio de la Biblia en familia Si va a ser una semana de alboroto social me niego a ir a casa Puedo tener eso aquí en la universidad con orquestas y flores Lo prometen Él fue a su casa y como lo predijo fue la última reunión familiar para la familia Elliot Jim pasó mucho tiempo con su padre y me escribió Betty me ruborizo al pensar en las cosas que he dicho como si supiera algo acerca de lo que dicen las escrituras Yo no sé nada La religión de mi padre es tan particular que jamás lo he visto en otro lado Su teología es completamente subdesarrollada pero tan real y práctica que echa por tierra cada sistema de doctrina que he conocido Él no puede definir el teísmo pero conoce a Dios Hemos pasado algunos momentos felices juntos y no puedo estimar cuánta riqueza práctica y espiritual podría adquirir trabajando junto a Él algunos meses El diario agrega esto 29 de enero Cuando pienso en lo lejos que ha llegado Él en lo que se refiere a las riquezas secretas de los propósitos del Padre en Cristo me quedo sin habla Oh Señor enséñame a tener sensibilidad y quietud espiritual frutos de tu conocimiento quémame ponme tu carga quebrántame Oh Dios que me incitas con punzadas de hambre por ti en mi interior robando de mi corazón tu queridísima presencia y prendiéndote a mí con cercillos de tu amor un símbolo de amistad de un ser amado en ti unas palabras de las santas escrituras una canción miles de lazos de amor entretejidos que elevan mi corazón de las cosas visibles firmes fuertes y me dan descanso y tranquilidad colgado de una soga invisible Dios sabio que me aguijonías enséñame a descansar en amor sin duda fue el consejo de su padre el que lo indujo a hacer esta anotación en el diario 31 de enero no se rinde la vida en un instante lo que dura toda la vida solo puede rendirse en toda una vida rendirse a la voluntad de Dios en sí no es suficiente para que se manifieste en su plenitud el poder en Cristo la madurez es el logro de los años y solo puedo rendirme a la voluntad de Dios si sé cuál es esa voluntad por lo tanto la plenitud del Espíritu no es instantánea sino progresiva hasta alcanzar la plenitud de la palabra que es la que revela su voluntad si los hombres fueran llenos del Espíritu no escribirían libros sobre ese tema sino sobre la persona a la que el Espíritu ha venido a revelar el que confesemos a Cristo es el objetivo de Dios después de una semana en Portland le dijo adiós a Bert y a su esposa que pronto iban a dejar los Estados Unidos para ir al Perú y viajó al este en el tren aerodinámico nunca he sentido tanta dificultad para dejar la casa como ayer les escribió a sus padres siempre supe llenarme de una especie de valentía juvenil con la que me gloriaba de que aquello no me afectaba sin embargo la partida de ayer me esforzó a juntar valor para mantener la compostura mientras aquella serpiente de acero hería con avidez el barranco de Sullivan llegué a la ciudad de Portland como siempre con dos horas y medias de retraso la nieve era hermosa al captar los primeros despuntes del alba esta mañana se parecía a un reluciente mar de olas encrespadas y enrolladas en algunos lugares las pequeñas tablas de las cercas sobresalían apenas un par de centímetros sobre el remolino causando largas series de movimientos aerodinámicos que seguían la huella del viento en este momento el cielo está azul y hielo descongelándose de vez en cuando en alguna nube borrosa las colinas están acanaladas con senderos de rastros de ovejas y estropeadas por el corte de la maleza sin embargo la mayoría de estas cosas no se pueden apreciar desde adentro cosas como tarjetas novelas del oeste tiras cómicas cigarrillos y agendas abultadas ocupan la mayoría de la atención aún le estoy profundamente agradecido a Dios por la oportunidad de haber ido a casa la semana pasada no puedo decir por qué Él lo permitió en lo que respecta a mi ministerio porque siento mucho más ministrado de lo que debería haber estado si el espíritu del siervo bueno y fiel hubiera tenido un control mayor de todo de regreso a Wheatown Jim comenzó su último semestre en la universidad el diario de aquel primer día dice noto que mis apuntes del año pasado buscan un momento en el cual me pueda olvidar de mis fracasos el salmo 107 ha proporcionado mucha paz en el corazón a este respecto hoy mismo estaba pensando cuánto me ama Dios a pesar de todos mis pecados y el hecho de que haya prometido llevarnos al puerto deseado Él seguirá obrando hasta ese día entonces qué importa el Adán que reside en mí qué importa mi hinchado orgullo qué importan los ataques de la lujuria cuya quinta columna interior me traiciona a favor del enemigo tan a menudo el perfecto amor echa fuera el temor y esto me bendice al saber que Él me ama con todas estas cosas haciendo que mis pecados se vean demasiado insignificantes aún pasados por alto yo los conozco Dios los conoce los confieso Él los perdona o que pueda alabarle dignamente 23 de febrero veo que hace tiempo que no escribo algo estoy demasiado ocupado para buscar el tiempo y además no he tenido cosas frescas todos los días demasiado ocupado son las palabras de maldición Padre perdóname por ser tan académico y material en mi enfoque mucha alimentación de la mente y del hombre exterior y muy poca preocupación genuina por las cosas espirituales el deporte de la lucha libre fue responsable en parte de este exceso de ocupación por lo que Jim trató de animar a su madre con una carta del 26 de febrero estamos en el torneo de lucha de Wintown estoy sentado en mi cuarto y acabo de comer un bistec después de las semifinales de esta tarde las finales comienzan en una hora estoy luchando contra oponentes que pesan unos 5 kilos más que yo que en estos momentos peso unos 80 pero he sido afortunado porque hasta el momento los que me han tocado han sido fáciles inmovilicé a uno esta mañana y gané por puntos esta tarde esta noche le ganaremos a la universidad de Chicago en la categoría de los 80 kilos ya podemos celebrar mientras se están peleando los últimos encuentros por lo que habrá algo de alboroto en el gimnasio esta noche ten ánimo mamá solo un encuentro más que tal vez no tenga que pelear siquiera a menos que de pronto me anime y el entrenador decida enviarme a la competencia de Cleveland en marzo pero eso es algo peligroso dos semanas más tarde les escribo a sus padres llegamos en segundo lugar a Cleveland aún no he sabido definir cuando usa el atletismo el señor para honrar su nombre en el mundo pero he peleado mi último partido como universitario creyendo que era voluntad suya y le he pedido que estableciera la obra de mis manos y en el diario dice esto ganamos el segundo lugar en el torneo de Cleveland pero que es eso nada que permanece he aquí el hijo de Dios viene una mirada de sus ojos de fuego derritirá nuestro mármol lustrado y nuestro oro bruñido hasta que no quede nada una palabra de sus labios de justicia le hablará destrucción a la vasta rebelión de la raza humana una carcajada de su risa vengadora sacudirá las bibliotecas de nuestros sabios y los hará estrellarse en una pila de escombros el sabio será atrapado en su propia astucia las montañas serán reducidas que permanecerá en aquel día he aquí el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre iglesia de Dios prepárate para tu novio Estados Unidos no pienses Estados Unidos día en tu corazón nosotros hemos sostenido al hombre común tenemos una herencia de piedad respetamos las religiones yo te digo que Dios es capaz de levantar la justicia desde las mismas piedras de tu calzada tú no tienes nada más que un espectáculo espantoso ante aquel que viene abre tu cielo Señor y desciende cuando aprenderás que la plenitud sin Él está vacía o el horrendo vacío que hay en una vida llena cuando Cristo no está o el horrendo vacío que es que es que es que es